Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles cómo detectar la aplicación de mercado pago falso. Antes de arrancar, les quiero comentar que en un canal estamos sorteando 30.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse en el canal y por seguirnos en Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram, así también se pueden sumar al sorteo. Ahora sí, entrando en tema, ¿cómo hacemos para detectar este tipo de aplicaciones falsas? Muy sencillo, mediante un Postnet Smart de mercado pago. Si todavía no lo tienen, en la descripción de este video les voy a dejar un link para que lo puedan comprar de manera segura. Una vez que ustedes lo tienen y quieren realizar una venta, lo que tienen que hacer simplemente es generar un QR digital, el cual lo va a escanear el cliente y si el cliente tiene una aplicación falsa, por más que escanee el QR, el dinero nunca va a impactar y el Postnet no nos emite el ticket de pago. Esto quiere decir que el dinero no ingresó a nuestra cuenta, por ende nosotros nos ahorramos el hecho de estar entrando a la aplicación, actualizando la aplicación y viendo si el dinero entró o no entró. De esta manera el Postnet nos resuelve todo eso y nos indica si ingresó o no ingresó el dinero. Si el dinero no ingresa, no se entrega la mercadería. Si ustedes utilizan el método de transferencia, es básicamente lo mismo, ¿sí? Hasta que el dinero no impacte en su cuenta, ¿sí? Tienen que entrar a la aplicación, actualizar y ver si esa transferencia ingresó. Si ingresó, se entrega la mercadería y si no ingresó, no se entrega la mercadería. Lo mismo se hace con el código QR físico que uno tiene en negocio. Cada venta que se hace, se entra a la aplicación, se revisa si impactó esa compra y si no impactó, no se entrega la mercadería por más que el cliente reñigue, ¿sí? Si el cliente verdaderamente hizo el pago, se separa la mercadería al otro día, a la hora o siendo el lapso de tiempo que sea necesario, se revisa que esté el pago y si el cliente lo pagó, se entrega la mercadería. Si no, no hay que entregar absolutamente nada y de esta manera evitamos de caer en estafas. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. Así que sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.